Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor ¿Es cierto? En todo tiempo Señor nuestro corazón te alabarás Eres tú la única razón de mi adoración Jesús Eres tú la esperanza que anhelo de tener oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Así es Eres tú la única razón de mi adoración Jesús Eres tú la esperanza que anhelo de tener oh Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Sí, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré, Jesús Y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor Oh, en todo tiempo, Señor Mi alma te alabaré En todo tiempo, Señor Mi alma te alabaré En todo tiempo En todo tiempo, te adoraré Sí, Señor Te exaltamos Nos gozamos en ti Aquí, Señor En todo tiempo, Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Sí, mi buen Señor Mi buen Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, mi amor Te alabaré, mi buen Señor Gracias.